Hola, ¿qué tal? Soy Abimael Monforte, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hernán Pastrana Pastrana en Otompe Blanco será el primero en tomar protesta y María Elena Lezama Espinosa en Benito Juárez, la última que asumirá como presidente para la Administración 2018-2021. El próximo 30 de septiembre, cuando se realice la sesión solemne de los 11 municipios de Quintana Roo, en la que se prevé asisten cada una de ellas el gobernador Carlos Joaquín González y los representantes de los poderes legislativo y judicial. Acompáñame a ver el reportaje. En Otompe Blanco, el morenista Hernán Pastrana Pastrana en su cabildo tomará posesión el primer minuto del domingo 30 de septiembre. En Bacalar, Manuel Alexander Sertín Aguiluz, de Nueva Alianza, juramentará a las 7 de la mañana. Es de los que repiten en la Administración. En José María Morelos, la perredista Sofía Alcocer Alcocer tomará protesta a las 9.30 de la mañana. En Felipe Carrío Puerto se programa que el perredista José Esquivel Vargas y su cabildo hagan lo propio a las 11 de la mañana. En Tulum, el ahora perredista Víctor Mastá y su equipo asuman el control del ayuntamiento a las 12.45 de la tarde en la explanada del Parque Dos Aguas. Por su parte, el petista Josué Nibar Romena Villanueva de Lázaro Cárdenas cita para la toma de protesta a las 2.10 de la tarde en el domo de la Colonia Deportiva. El reelecto priista Juan Carrío Soberanis de Isla Mujeres tomará protesta ante los tres poderes del Estado a las 4 de la tarde en la explanada de la Casa de la Cultura frente al Mar Caribe. A las 5 de la tarde, en Solidaridad, la morenista Laura Esterberinstein Navarrete hará lo propio en el Teatro de la Ciudad. En Cozumel, la sesión solemne de toma de protesta del priista Pedro Joaquín del Bois será a las 7.15 de la tarde en el Centro de Convenciones de Cozumel. Los últimos dos municipios, Puerto Morelos y Benito Juárez, sus sesiones de cabildo serán a las 8 de la noche y 9.30 de la noche. En el primero, la verdeecologista Laura Lynn Fernández Piña rendirá protesta por segundo periodo. En el segundo municipio, la morena María Elena Lezama Espinosa asumirá como la presidente para la Administración 2018-2021. El 1 de octubre, Quintana Roo amanecerá con nuevos alcaldes, a excepción de tres que fueron reelectos y tendrán en sus manos el futuro de sus municipios y como mayor reto abatir la inseguridad y los sitios turísticos, además de combatir el sargazo, que se ha vuelto un gran problema.